¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andrés Nechudo y como siempre es un placer saludarlos. Me encuentro en mi computadora porque en esta ocasión les voy a enseñar cómo es que pueden adquirir una licencia de Windows de una manera 100% legal y de una manera muy barata. No solamente de Windows, también tenemos programas como Office y este viene en sus diferentes versiones. Vean, incluso está la versión de Office 2019, tenemos Office 365 durante un año, pero no solo eso, tenemos más opciones. Podemos comprar juegos como PUBG, PUBG me encanta este juego, que por ejemplo tiene el 50% de descuento. Estos son Cloud Activation, es decir, nos van a dar el código para que lo podamos descargar. Tenemos juegos como Frostpunk, Two Point Hospital, Hitman 2, este juego hace mucho no lo juego, pero también es bastante bueno, Football Manager, tenemos Pathfinder, en fin, tenemos muchos, muchos juegos pero no solo eso, también tenemos otras opciones como juegos de Xbox, como pueden ver aquí tenemos varios. Tenemos este acá que es Soul Calibur, tenemos Football Manager y tenemos FIFA 2019, igual está en descuento. También tenemos PES, estos son para PC. En fin, tenemos muchas opciones, por ejemplo, Grand Theft Auto V, otro juego bastante, bastante bueno. Y, en fin, ustedes chequen la página, pueden comprar muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas en descuento y como les digo, 100% legal, porque es importante que sea legal, amigos míos. Y yo, en este video, lo que voy a hacer es comprar Windows 10, y no solo Windows 10, es Windows 10 Pro. Pero, entonces, chequen nada más. La página se llama GoodOffer24, no se preocupen, les voy a dejar los enlaces en la descripción. Y pueden comprar, ya sea juegos, programas, lo que sea que quieran comprar de una manera muy barata, pero la pueden comprar todavía más barata, porque yo les voy a dar un código con el cual les van a dar el 15% de descuento. Entonces, para el ejemplo de Windows, yo ya lo instalé en una computadora que aún no está activada, ahora me paso a esa computadora para que vean cómo es este proceso y que vean que sí es real esto. Y nada más escojan lo que quieren comprar. Por ejemplo, yo voy a comprar Windows, que además, esta clave nos va a funcionar para la versión de 32 o 64 bits. Ahora les enseño cómo descargar Windows, si es que estás aquí por Windows en este video. Le damos a añadir al carrito. Y luego, ya que estén acá, les va a aparecer un resumen de lo que están comprando. Hayan elegido lo que hayan elegido. Si usan el código que les dejo en descripción es LQAndrésNeshudo15, les voy a hacer el 15%. Bueno, no yo. La página me dio este cupón para que se lo regale a ustedes del 15% de descuento. Entonces, yo por Windows estaría pagando, le vamos a decir a donde dice Apply Coupon, estaría pagando 11 dólares con 89 centavos. Obvio, si escogen otro artículo, su precio va a variar. Entonces, 11 dólares con 89 centavos para Windows 10 profesional. La verdad es que es muy barato porque estuve checando y Windows 10 Pro, que es la versión que estoy comprando, cuesta 199 dólares. 200 dólares. 200 dólares en pesos mexicanos son 4,072 pesos. Y ojo, esta es la página oficial de Windows. Y con este descuento estoy pagando nada más y nada menos que 242 pesos por una versión oficial y 100% legal de Windows. Claro que vale la pena. Cuando pongan el código de descuento es muy importante que le pongan a donde dice Apply Coupon, esta parte de aquí. Le vamos a dar Proceder al Checkout. Y aquí les recomiendo que se registren. Siempre es mejor registrarse para poder acceder luego al código si es que quieren regresar. Entonces, vamos a registrarnos, le damos a Continuar y aquí vamos a poner nuestros datos. Le damos a Continuar. Bueno, aquí me pide un estado o provincia. Y listo, me va a pedir la información de pago. Acá podemos pagar con PayPal o podemos pagar con tarjeta de crédito, ya sea Visa o Mastercard. Yo, sinceramente, le recomiendo pagar con PayPal. Una, porque es mucho más fácil y es mucho más seguro. PayPal te respalda en tus compras. Entonces, cualquier problema, PayPal siempre... Ahora sí que PayPal te hace el paro. Entonces, yo siempre pago con PayPal cuando está la opción. Vamos a darle a Continuar con PayPal. Y nos va a mandar a la página de PayPal para hacer el pago. Aquí en la página de PayPal, pues muchos ya saben qué es lo que tienen que hacer. Si tienen cuenta, nada más le dan a Login y meten sus datos. Y si ya está registrada su tarjeta, listo. Pagan de una manera segura. Y si no, simplemente metan su información acá y también lo pagan. Obviamente, yo no puedo dejar esta parte. Pero lo voy a pagar y lo que va a proceder es que me va a llegar a mi correo mi clave de activación para activar Windows 10. La voy a guardar. Esa tampoco se las puedo enseñar a ustedes. Porque, pues, es con la que yo voy a activar mi máquina. Entonces, por mera privacidad, pues no se las puedo enseñar. Pero lo voy a guardar. Lo voy a anotar en un papel o le voy a tomar una foto. Y vamos a bajar Windows 10 ahora. Les voy a enseñar. Nada más pago que me llegue a mi correo el código de activación. Y, bueno, yo lo guardo. Pero ahora vamos al siguiente paso, porque no les puedo enseñar mi formación. Que es cómo bajar Windows 10 Pro, si es que estás aquí por Windows. Bueno, la manera más fácil de descargar Windows es literal poner en Google Windows 10 Pro descarga. Y luego se van a meter al link que diga Microsoft. Es importante descargarlo directamente de Microsoft, que es la página oficial. Algo bueno es que hoy en día ya podemos descargar Windows oficial desde Microsoft. Esto Microsoft lo hizo precisamente para evitar piratería, para evitar virus, para evitar todo esto. Pero se va a descargar, digamos, que no activado. Ya es nuestra tarea activarlo. Entonces, vamos a la página. Pongan en Google literalmente eso, pero métanse a la página de Microsoft. Vamos a esperar a que cargue. Quiero que vean cómo aquí... Ojo, recuerden que tiene que estar en la página oficial. Al menos es mi recomendación. Y aquí nos da a preguntar qué versión de Windows queremos bajar. Vamos a darle esta acá, que es la más nueva. Además de que nos dice, las ediciones de Windows 10 son válidas para Windows 10 Home y Windows 10 Pro. Pro fue la que yo compré. Al momento de instalarlo les va a preguntar que cuál quieren, si la Pro o la Home. Yo ya le puse Windows 10. Vamos a darle a confirmar. Luego nos va a decir que qué idioma queremos. Pues yo estoy en México, así es que vamos a ponerle Español México. Y le vamos a dar a continuar. Después nos va a preguntar que qué versión queremos. Si la de 32 bits o la de 64 bits. Yo voy a descargar la de 64 que va con mi computadora. Entonces le voy a dar ahí. Y vamos a esperar a que nos dé la descarga del ISO, de la imagen de disco. Ahí está. Ahora lo único que tengo que hacer es esperar a que se termine de descargar Windows. E instalarlo como cualquier otra versión de Windows. Ya que hayan instalado Windows, este proceso ya lo saben todos. Es muy fácil. Es como instalar Windows. Windows es muy, muy, muy fácil. Y ya que lo hayan instalado. Ya que esté todo, todo, todo Windows. Ahora vamos a meter nuestra clave de producto. Para enseñarles que sí funciona. Voy a meter la clave de producto que me llegó a mi mail. Así es que vamos a mi computadora Windows. Que aún no está activa. Para activarla. Y enseñarles cómo es que esto sí funciona. Entonces vamos a mi computadora. Bueno amigos, ya estamos en mi computadora con Windows. Ahí está el correo que me llegó con la licencia. Ahí está. No lo voy a poner todo. Pero ahora lo que voy a hacer es activarlo. Para esto nos vamos acá. Nos vamos a la configuración. Y si se fijan, me dice que Windows no está activado. Entonces vamos a darle ahí para activarlo. Y le vamos a dar a clave del producto. Cambiar la clave. Y aquí voy a poner la clave que me mandaron por mail. Bueno amigos, ahí está. No la pongo completa por obvias razones. Le damos a siguiente. Y luego nos dice. Con la activación de Windows disfrutarás de una experiencia óptima. Y sin interrupciones. Vamos a darle a activar. Vamos a esperar. El momento la verdad. Tambor es. Y listo amigos. Me dice que Windows está activado. Activamos esta copia de Windows. Amigos, lo que sí me pasó es que no encontraba el... A ver, dejen cambio a mí. Más fácil para que me vean. Al principio me pasó algo muy extraño. Porque en mi cuenta no encontraba el código de activación. Y en mi correo tampoco. Entonces busquen en la carpeta de spam. Ya les escribí. Y ya luego me contestaron con mi clave de... Con mi clave de Windows. Para poder activar Windows. Y como vieron, ya quedó. Ya pude activar Windows. Por un precio bastante económico. Entonces me parece una buena opción. Esa fue la forma en la que pueden activar. No solo Windows. Sino otros programas. Tenemos juegos. Tenemos software. En fin. Espero que les haya gustado este video. Ya saben que para mí lo más importante es su opinión. Así que déjenmelo saber acá abajo. En los comentarios. Y si aún no están suscritos. Los quiero invitar a que se suscriban. Es gratis. No cuesta nada. Sin nada más que decir me despido. Nos vemos en mi siguiente video. Yo soy Andrés Nexudo. Adiós.